Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer un video diferente porque no todo es diversión, no todos son lugares turísticos también hacemos acá ayuda social, así que vengan y conozcamos la historia de Don Daru Buenas tardes, yo me llamo Darwin, Jimmy Oroza Suárez, tengo 41 años de edad, tengo una capacidad de 35% Muy buenas tardes, la historia de mi esposo es crítica, porque él tuvo un accidente en Loja, estuvo en coma y salió al mes, salió ya, o sea, de coma ya salió al mes, le traje una acá al puyo y en Loja tuvo el accidente y ya pues, le llevamos al hospital desde Loja el accidente estuvo en el trabajo y en la cerradera porque él es cuadradores y ya pues, le pasó en el lugar del trabajo porque el chico que estaba rodando los trucos será que no vio, no sé, no sé qué pasó ese día pero total que a él le topó en el hombre entonces, como estaba la máquina prendida, entonces él se le fue el tuco y se le fue la cabeza y no la cierra entonces, se cogió en la cabeza entonces, tuvo que caerse al piso ya sangrando todo eso entonces, el señor como justo tenía una camioneta, le embarcaron la camioneta y le llevamos a un centro de salud ahí en Catamayo entonces, ahí no le pudieron atender porque ahí no hubo doctores, o sea, digamos avanzados entonces, lo mandaron a otro hospital en ese hospital tampoco le atendieron, solo le pusieron calmantes, creo y igual también me mandaron a la ambulancia al hospital de Loja, entonces ahí le tuvieron que atenderla entonces llegó a las 4 de la tarde, creo que llegó, no me acuerdo, desde las 9 de la mañana y ahí le pusieron en coma para que, para poder limpiarle y operarle la cabeza entonces, estuvo 6 días, estuvo en coma, entonces ahí pudo revivirse, ¿no? entonces, ya, pues ya quedó así, entonces la realidad es que él ya no puede trabajar, entonces usted sabe que él no más trabajaba, entonces ya tuvimos que pagar el arriendo, todas esas cosas y ya, no hay de dónde, pues entonces, como aquí había un señor que nos estaba dando a crédito un lotecito, entonces yo tuve que él tuvo una moto, entonces tuvimos que vender esa moto para poder darle una entrada entonces tuvimos que venirnos acá, porque el arriendo ya estaba mes a mes, entonces ya tres meses de arriendo estábamos debiendo, entonces el dueño nos dijo que lo desocupáramos entonces nos pasamos aquí, ahí nos vemos como estamos nosotros y yo quisiera que nos ayudaran con unas hojas de zinc, eso es lo que es lo más importante, porque el techo es para, no, no, para no mojarnos porque el plástico, usted sabe que se rompe, no más eso, entonces el viento el lleva entonces todos esos jóvenes, yo quisiera que nos ayudaran, pero sí, hemos acudido a algunas autoridades pero me parece que no han hecho oídos sordos, pero, pero el mío ya, ya le aprobó con su, con su hueco con el carné, con el carné, pero igual dice que le esperen, que esperen, que esperen entonces ahí estamos esperando, luchando, las personas que nos ayudan, especialmente a la iglesia de la chica que hoy día están aquí, de la TARQ, el señor sí nos ha ayudado por aquí que nunca le he conocido al señor, pero yo le pague que él nos está apoyando nos ha apoyado hoy día también nos han venido, entonces muchísimas gracias y eso le pediría joven, eso es la historia de mi esposa le voy a explicar de la, de que como estamos aquí, entonces aquí no hay luz ni agua joven entonces eso yo quisiera que nos ayudaran porque solo estamos cogiendo agua de la lluvia entonces eso no nos abastece, entonces especialmente yo quisiera con la luz pero estamos aquí en un lote que no está, todavía no hay gente, digamos, no hay habitantes entonces, pero con el tiempo ojalá se arregle, ojalá llegue la luz y el agua es lo que más quiero, más por él porque no, no puede todavía andar así veamos, por ahí se agarra el pie, como un pie tiene medio, como que casi no mueve entonces se le agarra por ahí algún palo, se escapa de caer, entonces yo tengo que estar pendiente entonces eso también yo quisiera que nos ayudara bueno, yo diría al padre Pastaza, no, a todos los que me conocen, no, al Pastaza que que tengan la bondad de ayudarme, ayudarme, colaborarme con lo que puedan, les pides el favor de eso soy un ciudadano que tiene Pastaza, él es muy importante ahí sea que la gente se una, no, le ayuden, autoridades, no, autoridades que me ayuden, no me ayudaron con el grano de arena les pido el favor, eso les pido el favor y muchas gracias a todos por su colaboración que me van a brindar, que Dios los bendiga amigos así que chicos, todo ya queda en sus manos, en nuestras manos en ponerse acá, en el corazón y colaborar con un granito de arena con lo que ustedes puedan, así que acá estarán los números de contacto en nuestras redes sociales, para que nos escriban, nos llamen nosotros acudiremos a su gran ayuda para poder ayudarle en algo a Don Darwin así que espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like, compartir y suscribirse en mi parte no me queda nada más que decir no se olviden de darle like, compartir y suscribirse saber que se puede, querer que se pueda pintarse los niños, sacarlos afuera ¡Gracias! Pec Surte ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina